de los niños y de los adultos mayores a nivel nacional, ejemplos escogidos, comienza con la presentación del caso de Paraguay, a cargo de la magistrada señora Irma Alfonso de Bogarín, miembro del Tribunal de Apelación Penal de la Adolescencia, Corte Suprema de Justicia de Paraguay. Ella es docente en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción y en la Escuela Judicial del Paraguay. Es también jueza de enlace de la Red Internacional de Jueces de la Haya, especializada en la Protección Internacional de la Niñez por la República del Paraguay. Quisiera compartir con todos la alegría que me produce estar en este diálogo judicial sobre protección constitucional de grupos vulnerables, organizado por el Tribunal Constitucional de Chile y la Comisión de Venecia, agradeciendo la invitación que han formulado y destacar la calidad de la organización que marcó ya esta gran convocatoria y desde luego anticipó el éxito de este Congreso. Debido a la limitación del tiempo que se nos ha asignado, quiero enfocar el tema concreto de un caso en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la jurisdicción de la Corte una demanda contra el Estado paraguayo en relación a un centro de reeducación de menores denominado Panchito López. A los efectos de que la Corte decidiera si el Estado paraguayo violó la obligación establecida concretamente en los artículos 1, 2, 4, 8 de la Convención Americana Pacto de San José. Para tener una perspectiva más precisa del tema y justificar las sanciones impuestas por el órgano protectorio internacional, es pertinente destacar que el centro Panchito López era un establecimiento en el que estaban internados adolescentes en conflictos con la ley penal, quienes han provocado un incendio en dicho centro, produciendo lesiones graves en algunos adolescentes y la muerte de otros. En este marco de acontecimiento, la Corte Interamericana ha expresado que quedó probado que el Instituto no contaba con la infraestructura adecuada para albergar a los internos situación que se agravó con la superpoblación por lo que los menores se encontraban en un ambiente de hacinamiento permanente. También la Corte señaló que las condiciones en que vivían dichos internos eran precarias, con celdas insalubres, con escasas instalaciones higiénicas, y muchos de ellos no tenían camas, frazadas, colchones, lo cual les obligaba a dormir en el suelo y en algunos casos hacer turnos para compartir las pocas frazadas y sábanas que disponían. Los internados se encontraban mal alimentados, tenían muy pocas oportunidades de realizar ejercicios y actividades recreativas, carecían de asistencia médica, psicológica, odontológica, adecuada y oportuna. También la Corte destacó en este fallo que el programa educativo era deficiente. En el Instituto se utilizaba como método de castigo el aislamiento, los maltratos y las incomunicaciones con el propósito de imponer disciplina sobre la población interna, método disciplinario prohibido por el Pacto de San José. A ello debemos agregar que las personas encargadas del cuidado de estos niños no contaban con la especialización requerida. También la Corte señaló que quedó demostrado igualmente que los menores procesados sin sentencia no estaban separados de los condenados, y por tanto, todos los internos eran sometidos al mismo trato sin distinción alguna. Esta situación coayuvó a que en el Instituto existiera un clima de inseguridad, tensión y violencia, por lo que la Corte consideró que la falta de prevención del Estado paraguayo equivale a una negligencia grave que lo hace responsable del Pacto de San José que había ratificado. Es decir, el Estado no cumplió con su labor de garante de los derechos de los internos con medidas positivas y suficientes. La Corte, en este fallo, en ejercicio de la jurisdicción contenciosa, no se ha limitado simplemente a declarar la responsabilidad internacional del Estado paraguayo, sino que ha incluido en la sentencia condiciones interpretativas, no solo de la Convención Americana, sino también de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. E incluso ha dispuesto una serie de obligaciones que hasta la fecha el Estado paraguayo está cumpliendo. Debido a la escasez del tiempo, no voy a desarrollar cuáles son esas obligaciones y cuáles son las cumplidas hasta la fecha. No es superfluo señalar que cuando el Estado aprueba un tratado de derechos humanos queda sometido a un ordenamiento legal dentro del cual asume diversas obligaciones en relación a las personas bajo su jurisdicción. La Convención Americana establece que si una norma del derecho interno resulta incompatible con sus disposiciones, el Estado debe disponer la reforma. La jurisprudencia constante de la Corte Interamericana a este respecto ha indicado desde el comienzo que es deber general del Estado la adopción de medidas, suprimir normas y prácticas de cualquier naturaleza, así como la obligación de expedir normas conducentes a la observancia efectiva de dichas garantías. En mi país, a pesar de haberse ratificado la Convención Americana y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, el Código del Menor Derogado a partir de este fallo en análisis sometía a los menores a partir de la edad de 14 años a la jurisdicción penal de adultos. No existía un procedimiento penal garantista específico para esta franja etaria. A este respecto, la Corte Interamericana destacó que si bien el nuevo Código Procesal Penal Paraguayo establece un procedimiento para menores, dichas regulaciones no prevén una jurisdicción especializada para los niños infractores, ni estableció un foro específico para estos. Tampoco instauró un procedimiento especial adecuado para examinar a los menores en conflicto con la ley penal que tuviera en cuenta de manera adecuada su circunstancia especial, por lo que concluyó la Corte que el Estado violó el artículo 2 y 8 del Pacto de San José. Este fallo ha tenido un impacto y provocó una verdadera revolución jurídica en mi país, pues obligó al Estado paraguayo a la promulgación de la Ley 1180 que porta el Código de la Niñez y la Adolescencia un ordenamiento jurídico largamente esperado, producto de la participación de todos los actores sociales, incluso los niños, y constituye uno de los logros y desafíos más importantes en favor de la infancia. Un aporte sustantivo de esta nueva regulación es la separación del abordaje de acuerdo a la naturaleza de los derechos que están vulnerados, siguiendo desde luego las directivas de este fallo y la Convención Americana. Crea un dispositivo de carácter administrativo para la protección, defensa y solución de los problemas de naturaleza social, los cuales deben ser afrontados con políticas y acciones básicas en educación, salud y recreación con la participación paritaria de organismos gubernamentales y organismos no gubernamentales, reservándose la intervención judicial para los conflictos de naturaleza jurídica. En otras palabras, el legislador paraguayo distribuye competencia y dando cumplimiento al fallo y a la Convención Americana y por sobre todas las cosas la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que en el artículo 40 obliga al Estado ratificante crear organismos especializados, entonces, a través de este Código de la Niñez y la Adolescencia, traslada el tratamiento de aquellas cuestiones de carácter social al sistema de protección y cría paralelamente el sistema de la justicia especializada para resolver conflictos de naturaleza jurídica con estructura propia acompañado o apoyado con equipo interdisciplinario. Para lograr su objetivo, el sistema de protección o el de carácter administrativo crea tres instancias de definición de políticas, planes y programas a nivel nacional, departamental y municipal a los que denomina consejos y dos órganos de ejecución. A nivel nacional, la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia, encargada de la elaboración de planes y programas a todos los niveles en la búsqueda de dar protección a nuestros niños. Este organismo denominado Secretaría de la Niñez y la Adolescencia depende del Poder Ejecutivo con rango ministerial. Reitero, es un organismo no jurisdiccional. De esta forma, busca la solución del problema allí donde se origina. A estas innovaciones, debo agregar que siguiendo también las directrices de la Convención y la línea de interpretación jurisprudencial de la Corte Interamericana, al señalar en este fallo, concretamente cuanto sigue, a la luz de las normas internacionales pertinentes en la materia, la referida jurisdicción especial para niños, así como las leyes, deben caracterizarse por los siguientes elementos. Uno, en primer lugar, la desjudicialización. Dos, la posibilidad de contar con organismos especializados para tratar a esos niños. También la obligación de disponer medidas alternativas en la búsqueda de la desjudicialización. Y vamos a ver si el tiempo me da cómo el legislador paraguayo está operativizando estas instrucciones que nos provee el fallo en análisis. Y por último, aspecto muy destacable, es la especialización de los operadores jurídicos. Constituyen puntos vertebrales de este nuevo modelo de responsabilidad penal que tenemos en el libro quinto del Código de la Niñez y la Adolescencia, la aplicación obligatoria del principio del interés superior del niño para la toma de decisiones. Otra peculiaridad que nos plantea este régimen penal de la adolescencia es la especialidad del fuero. Este fuero especializado, reitero, apoyado de equipos multidisciplinarios. También instala la defensoría de la niñez y la adolescencia en la búsqueda de operativizar el artículo 12 de la convención que establece el derecho del niño a ser escuchado. De tal manera que tenga en estos casos un defensor técnico gratuito que en un comienzo esta defensoría se incardinó dentro del poder judicial. Hoy, felizmente, la defensoría de la niñez y la adolescencia por una ley especial tiene su propia autonomía. Otra de las peculiaridades del sistema penal de la adolescencia es la buscar soluciones alternativas a la desjudicialización. A ese efecto, crea el instituto de la remisión que el juez tiene que aplicar en cualquier etapa del proceso. Incluso, otorga facultad al fiscal para plantear y proponer al órgano jurisdiccional. Hoy, en la búsqueda de la desjudicialización, estamos implementando el plan piloto denominado justicia restaurativa. Y, la última peculiaridad muy importante a destacar es la instauración de respuestas penales con medidas flexibles basadas en principios educativos y de protección. Pero no quiero pasar la ocasión para destacar también un aspecto muy importante que influyó poderosamente en los fallos de mi país, es lo que dice la Corte Interamericana en relación a la prisión preventiva del menor de edad. En este fallo, la Corte Interamericana, invocando la doctrina sentada en el caso Suárez Rosero, ha dicho que la prisión preventiva debe ser de última ración. ¿Por qué? Por la presunción de inocencia, así por los principios de necesidad y proporcionalidad. el legislador paraguayo prácticamente trasegó esta parte del fallo al disponer en el artículo 233 la posibilidad de aplicar la prisión preventiva, pero con estos recaudos. Los principios deben ser de proporcionalidad, última ratio y por sobre todas las cosas plazo breve. En los tribunales estamos haciendo, aplicando y haciendo el diálogo jurisprudencial entre varios fallos de la Corte Interamericana y como también fallos que dimanan de la misma Corte Suprema de Justicia. Lastimosamente, no tengo el tiempo suficiente, pero voy a dejar dos fallos muy importantes donde se dejó un diálogo jurisprudencial entre la Corte Interamericana e incluso legislación comparada para dejar bien clara la posición de la Corte de que el plazo en caso de prisión preventiva no debe superar los seis meses. Y en otro fallo e incluso ha ido más allá imponiendo al Estado a través del Ministerio de Justicia la obligación de buscar que en el adolescente a quien se le aplicó medidas alternativas a la prisión de cuidar que se efectivice su derecho a la educación salud y a la reintegración familiar. Si bien es cierto debo de señalar de que no todo es perfecto en mi país. Lastimosamente estas directivas de estos instrumentos internacionales no se puede llegar a la plena realización en todo el territorio paraguayo. ¿Por qué? Porque uno de los problemas principales que se nos plantea en la praxis es que por voluntad legislativa el Código Penal y el Código Procesal Penal de Adultos son normas de aplicación supletoria lo que muchas veces por la falta de capacitación lleva al juez a la hora de aplicar la prisión preventiva a una excesiva atención a la regulación penal de adultos soslayando las normas convencionales y los estándares internacionales ello provoca el uso indiscriminado de la prisión preventiva es decir no se impone de manera excepcional o como mecanismo de última ración lo que produce un alto porcentaje de adolescentes hacinados en centros de internación a ello debemos agregar la ausencia de políticas públicas con enfoque preventivo a pesar de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otro elemento de omisión que agrava la situación de vulnerabilidad de nuestros adolescentes en conflicto con la ley penal es la ausencia de recursos económicos suficientes para un adecuado fortalecimiento institucional en la administración de justicia persistiendo serias deficiencias estructurales en la policía nacional la fiscalía y los órganos administrativos que intervienen en este fuero factores decisivos para que los adolescentes en infracción a la ley penal sean más vulnerables a la amenaza de violaciones de sus derechos las debilidades señaladas imponen una tarea de envergadura que excede a la simple aprobación de un código de la niñez o ratificación de instrumentos jurídicos internacionales sobre derechos humanos requiere no sólo de eficaces recursos judiciales que operen como llave de ingreso para la protección efectiva de los grupos vulnerables sino operadores que intervengan de manera activa en el engranaje de este nuevo paradigma utilizando los instrumentos internacionales y los estándares internacionales de derechos humanos como una herramienta de uso diario en esa difícil pero noble tarea de administrar justicia de otro modo estos tratados que y estas riquezas que estamos llevando no serán sino solamente prédicas discursivas infecundas es decir una pírrica expresión de buenas intenciones muchas gracias muchas gracias magistrada el presidente del tribunal constitucional le va a hacer entrega perdón el presidente del tribunal constitucional le hará entrega entonces de la medalla de reconocimiento por su participación en esta conferencia gracias gracias